El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito yanqui gojón En esta ocasión nos reunimos con el propósito de brindar un pronunciamiento claro y definido sobre las acciones políticas que vivimos en este momento y vamos a hacer lectura precisamente de este pronunciamiento que recoge en parte el pensamiento de toda la sexodiversidad en el Estado. Así igualmente también tenemos la posibilidad de escuchar a cada uno de los representantes de los movimientos sociales, fundaciones y organizaciones que nos acompañan en esta mañana para ampliar sobre el tema y sobre la lucha de la igualdad de género y la igualdad en materia de sexodiversidad. En este caso el pronunciamiento que nosotros queremos hacer específicamente dice así Nosotros los hijos e hijas de Simón Bolívar y quienes pertenecemos a la comunidad sexodiversa lesbianas, gay, transexuales, transvestis, bisexuales y demás sus culturas en el Estado Zulia queremos expresar en plena libertad nuestra voluntad de rechazar categóricamente las sanciones y acciones inamistosas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica presidido por Barack Obama que ponen una vez más de manifiesto las injerencias imperialistas en los asuntos internos de nuestra patria. Considerarnos a nosotros una amenaza y haber declarado una emergencia nacional con respecto a Venezuela pareciera ser el preámbulo para justificar mediáticamente una invasión militar a nuestro país rompiendo así el hilo constitucional y nuestra democracia con el propósito de apoderarse de nuestras riquezas naturales y minerales primordialmente de la reserva más grande de petróleo del mundo la cual poseemos. Estas acciones antidiplomáticas son orquestadas con la complicidad de una oposición nacional apátrida que pretende vender nuestra tierra para así apoderarse del poder político por otras vías que no son las electorales así como deslegitimar el gobierno bolivariano encabezado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros. En tal sentido nosotros, la sexodiversidad zuliana, asumimos el compromiso patrio de defender nuestro proceso revolucionario pues gracias a la idea de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías es cuando desde la constitución nacional se ha visibilizado a esta comunidad y se ha podido trazar una senda clara y definida para alcanzar a plenitud la reivindicación de nuestros derechos civiles y sociales. Con nuestras ideas, esfuerzo y trabajo arduo seguiremos defendiendo nuestra libertad y la soberanía nacional y ofrecemos hasta nuestras vidas de ser necesario para mantener la paz que hemos alcanzado a través de tantas luchas. Desde el Zulia, desde la mano con nuestro gobernador Francisco Arias Cárdenas y todos los 21 alcaldes bolivarianos, seguiremos trabajando en pro de la suprema felicidad social que nos hemos propuesto alcanzar todas y todos los venezolanos, así como mantenernos en pie de lucha para construir en conjunto una patria profundamente humana, incluyente y respetuosa de los derechos de toda esta comunidad sexodiversa. Y queremos decir enfáticamente Obama, go home, la patria de Simón Bolívar se respeta. Unidad, lucha, batalla y victoria. El Yanqui teme a la revolución, el Yanqui teme a grito Yanqui go home.